bueno bienvenidos a una nueva edición de ginova news del 14 de enero como estabas martín todo bien muy bien muy bien atravesando la situación sofocante y calor ya no tiene no se aguanta si va en el calor en la calle con el barbijo es insoportable pero bueno yo soy de los que prefieren el invierno yo prefiero verano pero el verano con el acondicionado en tu casa en la playa una cosa así que bueno vamos a empezar con las noticias de esta semana lo primero bueno hubo un montón de noticias con respecto a lucasfilm digamos se restrenó la marca por llamarlo de alguna manera y hubo unos anuncios importantes en uno de ellos es el reflote de la franquicia de indiana jones por parte de bethesda que se lo encargó a maximum games que son los que hicieron el wall fest en guionblood y demás todavía no se sabe si va a ser exclusivo y eso pero este bueno este juego de indie nuevo este lo hace la gente de maximum games vamos a ver qué onda qué sé yo es como que no no supongo yo que va a ser un juego como el uncharted tercera persona y en acrof claro exactamente pero bueno y no todavía no se sabe bueno si va a ser exclusivo de exox por por todo el digamos el nivel que tiene metesda con microsoft sería una tontería la verdad hacerlo exclusivo porque digamos perdería en un montón de ventas pero bueno vendría a ser como mucha gente estuvo diciendo después de esta noticia que es el uncharted de xbox y indiana jones sería el uncharted de xbox exclusivo si fuera así y en su momento dijeron que no no tenían pensado cerrar las marcas solamente a exox hay que ver si cumplen claro por eso así que vamos a ver qué pasa igual no sé a mí me da un poquitito de d como de miedo que es ello maximum games no sé si no tiene capaz que el expertise para manejar una de las franquicias semejante ojalá que sí no pero bueno nunca se sabe pero como que no lo veo no me esperé que podía hacer un juego después de haber hecho el wolfstein hacer un juego como indiana pero bueno veremos que hay que ver cómo los controlan también no porque hay que tener en cuenta también de que todo esto si escalamos un poco es de disney si imaginamos que va a tener una supervisión bastante importante vamos a ver qué pasa no creo que se lancen a relanzar en una ip así en videojuegos triple a y que sea un bofe no por eso por eso te digo y va a querer que no por eso con la inyección de dinero seguro de microsoft y que por medio de betesda probablemente capaz que se le dé a ese estudio más recursos como para poder hacer juego no pero vamos a ver qué qué sucedió hablando de disney mañana se estrena wanda vision comienza al disney plus a la gente con el universo marvel aprovechen para ver la buena serie lo tenemos un montón de series buenísimas que van a estar disney plus así que quien se suscribió va a estar aprovechando bien porque tiene si no vio mandaloria tiene mandaloria no wanda vision no sé qué tal va a ser pero hay un montón de cosas o sea va a estar esa la de falcon en winter soldier tenés que seguramente va a estar black widow hay como varias cosas digamos que nos generan gran intriga más que claro por eso por lo menos pintante así a priori pinta bien pinta va a haber un montón de cosas de calidad para ver si es por lo menos como en las películas imagino que va a tener una buena producción así que bueno eso ya comienza mañana en disney plus también esta semana el crónica sacó un update para el che de fallen order que nos da a 60 fps en bueno es coger es x y 35 con más con más digamos optimizaciones al nivel en general del juego así que también es otra cosa para aprovechar obviamente es un update gratuito para que no nos jugaron en el chip en orden la verdad está buenísimo así que es un buen momento para si no tienen para conseguirlo y si no para rejugarlo así que se disfruta de otra manera si tienen obviamente alguna de las consolas nuevas se imagino que el parche también sale para para el resto de las consolas para play 4 pro y es vos juan y seguramente tenga algunas mejoras suele pasar ese tipo de cosas así que bueno será cuestión de probarlo y ver qué onda al final se mostró una hora después no sé cuánto al otro día fue lo del trailer rarísimo rarísimo qué pasó con eso no sé se le descompuso el teléfono a lo si se queda tipo mira le pusieron un espectador que decía mira tal día que a tal hora hay que mostrar el trailer y tipo se durmieron y dije uy boludo ya había que mostrar el trailer y alguien fue fue y lo subió algo así fue medio la situación es la siguiente que el mismo día donde habían anunciado semanas atrás que iban a lanzar el trailer finalmente no lo lanzaron hicieron un comunicado diciendo que lo iban a a posponer por tiempo indeterminado y a la hora hora y pico publican el trailer sí una cosa insólita espera pero acá me está me está golpeando la puerta está tocando el timbre de pablito así que vamos a tener que hacer una pequeña pausa disculpen la desreligida así que después si quieren los comentarios le dicen un par de cosas a pablo bueno corte tac ahí está estamos hablando del king of fighters el king of fighters con sentimientos encontrados a mí me pareció medio pelo estábamos hablando de eso vos decías alguna cosa rara ahí que se estaba haciendo los cancheros los chabones como fue la mano martín comentaba recién me estaba hablando con pablo que me no como que el personaje nuevo no me genera nada por lo general el king of fighters es un juego que se caracteriza por tener un ruster bastante amplio y la gran mayoría de los personajes son bastante carismáticos son como que tienen una personalidad muy fuerte todos en cambio con este personaje nuevo que hicieron meter sí se me daba la sensación de la fórmula puchi ya el chabón cancherito joven los auriculares puestos la camperita colgando de los hombros esos poderes rarísimos que tiene de las dos manos no sé que parece fuego y agua no sé que zarlanga será pero como que me dio la sensación de que eso desencaja de lo que es el universo que ya tiene establecido king of fighters a nivel diseño claro lo encuentro como muy raro o sea un personaje con ese tipo de poderes con las manos atrás no sé me lo puedo esperar en un guilty gear pero no en un king of fighters claro si el king of fighters es bastante más exceso de detalles no sé si decir tosco pero es un poco más como old school en todos los sentidos en cuanto al tipo de estilo de fighting en general por lo menos de los personajes hasta la fecha ahora capaz que quisieron hacer un cambio radical con los personajes y salir un poco de lo que era de antes pero bueno habrá que jugarlo a ver que onda ahí lo estoy viendo ahí lo estoy viendo tiene el pelo verde tiene unos auriculares con el arco y lo de la camperita al hombro yo no sé si conocen el juego Tekken hay un personaje llamado Jogarán sí tiene lo mismo tiene la camperita al hombro me hizo acordar mucho a Jogarán tiene una corbatita violeta tiene una onda entre colegial alguna cosa así puede ser sí bueno no quiero ser malo pero SNK siempre fue medio de muchas cosas de ideas vas a acordar tiene un pantalón remangado hasta la rodilla el otro no el chaval es súper canchero pero repuchi 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 ah puchi entendí otra cosa repuchi ok no 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 eso sí bueno en todo caso será un problema personal del personaje un problema personal del personaje sí ahí lo estoy viendo está peleando con un personaje clásico creo que es Kio puede ser claro sí estaba bien y hay alguna otra novedad o sea o es solo el personaje qué onda bueno en el juego un juego nuevo nada más bueno nada más ir a la memo que es Kino Fighters claro no sé si decía la fecha al final pero calculo que va a ser fin del 2021 mínimo quiero creer que sí después habían tirado también sabés que no dice ninguna fecha pero que era 2021 sí este año por lo menos claro capaz que la ladronean un poco y la tiran hasta así que vamos a ver qué pasa vamos a seguir con las noticias bueno Square Enix registró varias cosas esta semana entre ellas Ever Crisis que mucha gente obviamente apunta que el próximo Final Fantasy que se haga remakes una mezcla del 7 con el Crisis Core que el Crisis Core estaba buenísimo que estaba en PCP así que hay que ver si es un crossover registraron también otras cositas más que hacen alusión a Sephiroth vamos a ver qué qué va a mostrar la gente de Square Enix durante este año seguro algún update algún trailer alguna cosita como para adelantarlo pero no mucho más fueron simplemente los registros de nombres en Japón y la gente está pendiente también se mostró esta semana el logo del Lords of the Fallen 2 el Lords of the Fallen en un juego muy del estilo Souls que estaba ok digamos un 6 una cosita así hace poco lo compré en Steam hace bastante salió no está malo es un juego bastante más lento de lo que es el Demon's Souls es el mismo estilo de juego y no está malo la verdad que si no lo conocen bueno está barato como decís vos comprenlo porque vale la pena pero bueno solamente mostraron el 2 y obviamente para las consolas nuevas así que después de todo lo que pasó después de la salida de ese juego hay que ver cómo lo van a hacer así que está bueno la verdad que me interesa saber qué va a pasar pero bueno como decían no hay noticias solamente un logo lo único que pusieron es el The Fallen 2 y ya está como alternativa para los fanáticos de los Souls está bien si si por eso es una variante o sea dentro de los clones que había de la serie de juegos de lo que es el estilo de Souls que se digamos se dio a llamar es uno de los mejores para mí así que está está muy piola también lo que tenemos esta semana con respecto a los anuncios sobre Star Wars va a haber un juego eso la gente bueno todo festejando que EA perdió en teoría la exclusividad de los juegos de Star Wars no sé por los últimos dos por Squadrons y Jedi Fallen Order la verdad venía muy bien de hecho la campaña del single player de Battlefront 2 me gustó mucho también pero bueno va a desarrollar Ubisoft y está a cargo de la misma gente que hizo The Division otro que me da un poquito de miedo a ver el 2 está bastante bien o es la gente que hizo el 1 nada más ¿no son los mismos? no sí la gente que hizo los dos juegos The Division mi problema es que sea a mí The Division me gustó al principio pero después se tornó como muy no sé como aburrido la verdad no sé capaz que ustedes tuvieron otra percepción del juego digamos es una percepción personal mía no el 1 el 1 sí el 2 mejoró muchísimo si es como si va por el lado del 2 buenísimo porque el 2 está bastante bien y lo que sí se sabe se sabe digamos por el hint que dieron no porque está escrito en ningún lado es que el juego trataría sobre The Mandalorian que de hecho The Mandalorian es como una especie de videojuego metido dentro de una serie porque el pobre el pobre tipo al Ninja Ring cada vez que está en un capítulo le dicen ah ya que estás me podés ayudar a hacer esta misión y es como hablar con los NPCs en los juegos vive haciendo misiones secundarias el pibe sí por eso lo enganchan al pobre flaco ya que estás bueno ya que estás andá comprame un kilo no 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 pero es muy voluntarioso vamos a hacerlo así se copa el chabón le dice che loco te copas hoy de noche que hay que matar un par de ton tro porque le llamamos a chorear una cosita y da y da vale así como tiene gargamosa y se manda el chabón no pero bueno no 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 lo había observado yo de esa manera pero ahora que lo decís y que hago un poco pobre pibe lo tienen mental claro es cierto en cada capítulo se encuentran con alguien y le dicen che bueno bueno entonces esto pero yo no he citado aquello claro primero lo mío y después lo tuyo una manga de garkas lo demás son todos una manga de garkas porque todo cambio de algo ¿me entendés? creo que hubo algún capítulo ahí está este el personaje de Gina Carano que le dice si 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 no hay problema yo voy donde vos digas yo voy pero como que no le falta skills para boletear a la gente no por eso entonces dice bueno podría agarrar lo que quiere por la fuerza a ver a ver que querés a cuántos hay que matar tipo meten la bola viste yo te ayudo pero viste ya el pobrecito ya lo tienen cansado pobre flaco déjenlo tranquilo un poco sean un poco menos egoístas ahí los personajes le falta así que bueno volviendo a eso bueno Ubisoft va a estar va a estar a cargo de de hacer este juego nuevo yo tengo miedo a mí me dan miedo ese y el Indiana Jones pero los dos me dan miedo vamos a ver qué qué pasa el tema es que digamos toda la gente que festejaba la cuestión de que le salgan la exclusividad a EA es más una cosa contra la compañía que contra los juegos en sí 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 es porque odian no es porque odian la compañía por eso te digo es porque odian la compañía ahora bien festejar que se lo sacan EA y se lo dan a Ubisoft que es una fábrica de chorizo en cuanto a sagas yo lo único que digo después no me venga o sea quiero ver cómo lloran cómo están llorando con el tema de Cyberpunk si hacen un downgrade y vamos a ver si hacen todo el drama este monumental que tienen razón pero que está demasiado sobredimensionado me parece a mí con respecto a Cyberpunk y hablando de Cyberpunk ya que estamos en lanzamos la noticia Marcily Winky que es el cofundador de CD Projekt bueno hizo un video se hizo cargo pidiendo disculpas a todo el mundo y bueno y ofreció que es bastante gozado una especie de roadmap y un timeline de más o menos cómo van a ir haciendo durante todo 2021 para arreglar el juego y para ir sumando algunas cositas como el DLC y la versión que son específicas de upgrade a Playstation 5 después Series X el tipo puso la cara pidió disculpas comentó digamos como de desde su óptica qué es lo que en teoría pasó y bueno nada veremos qué sucede pero digamos que están dentro de todo haciéndose cargo otras compañías no hubieran dicho nada y quizás todo el tema este de las quejas hubiera frenado bastante más rápido de lo que pasó pero bueno optaron por por no por estar presentes más que nada porque quieren levantar y redimirse y un poco la reputación de la compañía que venía como bastante como a favor los gamers la mayoría estaban todos muy enamorados capaz de las cosas de CD Projekt después de Witcher 3 así que veremos si la esperanza de que salga todo bien sigue durante todo el año y no sé la gente que bueno quería esperar a que salgan todos los parches para jugar el juego bien yo todavía si o sea para cerrar este tema porque ya hablamos creo 800 veces de esto lo único que sí quiero recalcar es que toda la gente que de hecho explicó una cosa que también es que es real y me consta que es el hecho de la fecha ellos dieron los keys dos días antes el 8 y salía el juego el 10 el 8 se lo recibió en las empresas y empezaban a repartirlo a unos el 9 y a fin del día del 8 eso es exactamente como dijo esta persona pero mucha gente que había probado el juego periodistas de un montón de medios inclusive si vos te fijabas en metacritic el mismo día del lanzamiento le estaban dando 100 cosa que me parecía para cualquier juego me parece súper exagerado hay muy pocos juegos que le puedas dar un 100 o un 10 y ya de por sí o sea está bien le podemos echarle la culpa a ellos pero todos estos medios que hicieron con el juego o sea como es la mano no tuvieron ni un solo bug y de repente le ponen o sea un 100 o un 10 o sea no se entiende o sea esa misma gente al otro día después se dio vuelta y empezó a criticar entonces como en la mano vos no era que era un 100 no era que era un 10 no era que era casi perfecto que se yo todo y entonces y los bugs porque después te diste vuelta y empezas a criticar los bugs aparecieron de la nada los bugs después de que le diste es el 100 y juega perfecto y se desperfeccionó o sea toda esa gente nadie se hace responsable ningún medio se hizo responsable y pasa siempre lo mismo hacen un montón de previos un montón de medios importantes diciendo que los juegos son fantásticos llega a salir el juego y el juego es una basura pero mientras tanto mucha gente puso la guita para hacer el preorder entonces ¿en qué quedamos? el juego es una basura antes y a vos o sea a ver otra cosa también hay un mito esto de que pagan a la gente no la mayoría en el 99,9% de las veces es todo simplemente de olfas o por no dejar de recibir un i más que por porque alguien le pague la verdad que son muy son infinitamente menores los casos en lo que puede haber una especie de adorno si que se quiere llamarlo de esa manera a medios para que hablen a favor de un videojuego ahora que después cada y cada medio sea demasiado este olfas poco objetivo o este o poco crítico con los juegos porque son demás porque hablan mucho del lado del fanboy por una empresa por que sea de consolas o por una empresa sea de videojuegos es otra cosa y eso es peor todavía y eso fue notorio notorio pero de una manera violenta con este juego porque si o si de hecho si puedo voy a intentar yo me olvidé de capturarlo pero me voy a meter en wayback machine para ver si se puede ver en la fecha de en la fecha de esa que medios le pusieron 100 había fácil 30 medios que le habían puesto 100 o sea déjense de joder o sea una cosa o la otra si le pusiste 100 después no salgas a decir a decir ah sí sacan la antorcha me entendés un día para el otro empiezan a criticar a criticar a criticar y toda esa gente no lo hacía y un montón de otros medios más importantes y streamers participaron de la prueba que fue privada donde jugaron alrededor de 15 16 horas más así que no tuvieron en 15 16 horas ni un solo bug entonces no se entiende es toda una cosa que realmente los entiende o sea les dieron a ellos una versión que estaba 0 bugs y después en el release si tenía bugs es una cosa muy rara la verdad que entiendo la gente que se queja pero la gente que son periodistas se tienen que empezar a hacer cargo de de cómo hablan al pedo sobre cosas porque no juegan un juego porque lo juegan 20 minutos y sobre 20 minutos dicen que el juego es malo o que es una basura porque se quieren hacer los edchis así ah yo mato este juego porque si o dicen que es buenísimo solamente de fanboys así que tiene que dejarse de joder un poco un montón de medios dejar de ser olfas dejar de esperar que les regalen un auricular que les regalen un juego que les regalen un collector o que les paguen un E3 si eso se puede llamar así este en el caso de recibir los juegos que es bastante normal ni siquiera hasta ni siquiera casi lo considero como un como un adorno porque es bastante o sea es como casi lo lógico que debería ser que te manden los juegos ponele pero después de hablar ya de fanboy y dar un puntaje sobre algo y después darte vuelta no viste déjense de joder así que nada cierro con eso alguien quiere decir algo ya me puse loco Pablo primero que vos lo jugaste no a ver sobre lo que dijo el tipo yo lo único que veo es que por ahí se le echa se habla mucho de la gente y la presión de la gente qué sé yo yo no sé tanto de eso porque honestamente ellos pusieron una fecha de lanzamiento ¿sí? sí esa fecha de lanzamiento yo no sé quién la pidió o de dónde salió salió pusieron una fecha de lanzamiento y después lo atrasaron y lo atrasaron y lo atrasaron lamentablemente cuando vos ponés una fecha de lanzamiento y lo atrasás y lo atrasás y lo atrasás generan la gente algo porque es como que vos ya lo habías anunciado cuando iba a salir entonces es muy decepcionante cuando se anuncia y se atrasa entonces ¿para qué carajo me mandaste una fecha de lanzamiento de abril del 2020? no la mandes seguí testeando el juego y cuando estés seguro cuando estés seguro ahí mandame la fecha y sacámelo ahí perfecto así debería ser lo que sucede es que también claro pero por eso digo no hay que ser hipócritas tampoco no, no, no pero tampoco pero tampoco hay que ser hipócritas porque toda esa gente también estuvo durante todo un año haciendo campañas por todos los medios para que el juego salga quejándose porque el juego se retrasaba diciendo párenlo a retrasarlo larguen el juego queremos el juego ya yo cancelo mi preorden porque me cambiaron la fecha de hecho hubo más cancelaciones por cambio de fecha que por el 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 de nada o sea hay que hacerse cargo de las dos cosas por medio de la empresa y las presiones por piar o por lo que sea o por llegar al calendario más que nada de la fecha de navidad lanzar un juego cuando se considera que no está suficiente a pesar de que el por el caso del video que hizo que hizo Marcin él dice que estaba él consideraba que estaba más o menos en condiciones de que el juego funcionara relativamente bien obviamente que algunas cosas tenían que fixear y demás pero que ya estaban muy sobre la fecha y no llegaban por lo cual por eso hubo tres parches hot fixes los tres al toque de hecho el mismo día hubo uno pero la gente o sea ahora no se rasgan las vestiduras diciendo que nunca exigieron y que hubieran esperado un año más mentira para que están todos puteando por Twitter la gente exigió un montón es seguro igual el chabón dice me causa un poco de gracia que el chabón dice que cree que el juego estaba bien y que se yo claro pero también que juego estabas mirando no está bien perfecto pero hay otra cosa lo más raro hay cosas que son un poco contradictorios por ejemplo dice que estaba con las cosas de PC que apuntaban lo de PC que es verdad el juego en PC se ve buenísimo ahora otra cosa que sucede es que la mayoría de la gente que experimenta los bugs eran en la PC ¿no? en la PC ahora después hay otra gente que dice que lo jugó en consolas y que constantemente apareció un bug yo ya lo dije me lo alcancé de decirlo lo jugué yo y lo jugaba jugado fácil 5 10 amigos y si ha tenido 1 2 cuelgues pero ni a palos experimentaron los bugs que se ven en PC entonces la gente que dice no, no lo pude no se puede jugar en Play no lo puedo jugar lo puse y el juego se rompió o me apareció salvo que haya una especie de repartija de Playstation mágicas o de copias mágicas que funcionen bien me parece raro los bugs yo puntuales que experimenté son bugs que después cuando hubo el parche decía en este lugar el juego se cuelga a mi me pasó exactamente eso pero el resto de las cosas no o le hace así si hay menos gente en la calle todo ese tipo de cosas el downgrade si es notorio pero después con respecto al otro no entonces hay toda una especie de no sé es como una nebulosa de decir que el juego anda peor de lo que realmente anda o sea solamente porque alguien lo dijo yo lo que estoy notando es eso más allá o sea el juego tiene problemas si tiene problemas ahora me parece que hay una exageración brutal de gente que no tiene ni el juego que está hablando y no tiene el juego y la que tiene el juego lo jugó 20 minutos déjense de joder entonces en la pc es notorio en la pc es donde más ves que vos ves millones y millones de videos de gente que se le cuelga que hace cosas raras y que lo ha jugado extensivamente y documentarlo un montón de cosas inclusive es en stream ahora si se ponen a mirar yo los invito a toda la gente que tiene pc pónganse a mirar en que en que plataforma aparecen todos los bugs del fifa todos los bugs del pes y todos los bugs de un montón de juegos y dense cuenta que es pc entonces cuál es el problema la gente las por que están en el pc están haciendo como el orto entendés ahí te das cuenta que la gente que está hablando del lado de consolas está hablando sumándose un tren de está buenísimo prendemos fuego todo fantástico es buenísimo hay gente que lo está haciendo porque dice que se siente obligada a hacerlo para que aprendan una lección y que esto no vuelva a pasar ya tendrían que haberlo hecho hace 15 años con todas las empresas grandes del mercado y el watchdogs la lista es enorme o sea por decir dos por nombrar dos y encima que también pasaba en consolas y en pc ni hablemos o del fifa mismo donde donde un juego competitivo que ahí sí es una pérdida en el cyberpunk no estás compitiendo con absolutamente nadie bueno si te colgó ok perfecto pero vos estás compitiendo con alguien online estás jugando un partido online en el fifa y no sé y se vuelve loca la red sale volando el arco y cosas por el estilo y convengamos que es el mismo juego todos los años por eso te digo entonces es o sea es un tema bastante para podemos estar discutiendo 80 veces de hecho en todos los micros de noticias que hemos hecho hemos discutido una y otra vez sobre lo mismo es un tema que no parece no parece no terminar porque parece no terminar porque la gente que que hizo el juego en vez de hacer lo que hicieron que hacen todos los más publishers que es no hablar y decir y tipo en silencio decir jodanse decide decir no está bien nos sentimos mal queremos arreglarla vamos a hacer esto esto y esto y cuanto más hablan a pesar de algunas macanas que se hayan mandado del lado del PR la gente parece que peor reacciona entonces no se entiende lo que en teoría como dicen la gente quiere es quieren que lo arreglen o simplemente les divierte o quieren usarlo como el clásico chivo expiatorio para que aprendan para que aprendan a no sacar un juego si no está pulido cuando el resto todos los publishers lo hacen aprendan a que me entendés o sea es tan simple como lo compras o no lo compras por eso y aparte que también a ver tampoco se están llevando arriba tienen un juicio en Polonia que lo lideran por esto de no haber mostrado lo de la versión de Play 4 tienen la gente que hizo el refun le quitaron el juego del Playstation Store o sea un montón de cosas creo que están pagando si quieren llamarlo de esa manera con creces mucho de lo que está pasando con el juego ahora vuelvo a lo mismo me parece que es un poco entiendo que la gente esté enojada pero es exagerado y la gente que lo ha comprado está acá en Argentina de 500 personas puedo nombrar de un especialista de 500 copias una sola persona lo quiso devolver más o menos alrededor de tres semanas después casualmente entonces es gente que ese tipo de devoluciones de los juegos o el pedido de devolución de dinero es muy normal con la mayoría de los juegos es gente que juega los juegos y después dice bueno ya que está voy a ver si hago un poco del río y aprovechándose encima que la gente de Cyberpunk dijo que no había problema que podían pedir la devolución se agarran de eso para pedir la devolución cuando ya jugaron el juego ese tipo de cosas no digo que pase siempre que no pueda ser legítimo el reclamo pero la realidad es que el resto de la gente se quedó el juego me entendés y se quedó el juego porque la verdad lo jugó porque no es que el juego lo pones y no anda y no lo podés jugar entonces qué sé yo la verdad es discutible me parece todo esto cada uno tendrá su posición a mí me parece exagerado de más estoy de acuerdo que el juego tenía que haber salido en otras condiciones y que tenían que haber mostrado el juego a pesar de que no se ve más se ve como un juego normal de Play 4 ponele es que tampoco podés esperar a que se vea igual que una PC de alta gama en ese sentido fue una boludez no haber hecho más videos ponele mostrando las versiones digamos de gama baja si querés llamarlo de esa manera convengamos que ya es una cuestión de sentido común por eso eso fue una estupidez no hacerlo y lo de los bugs pero incluso de la gente si yo consumidor ya más o menos tengo frente si un jugador habitual veo que me muestran una versión de PC que va a ser recontra el palo no puedo pretender eso en mi consola sabiendo la distancia que hay entre el hardware de una consola y una PC por eso por eso te digo y tampoco que se ve hay que ser muy idiota tampoco que es mediocre o que se ve espantoso no se ve como jugándolo con la 3090 en la PC no, no mirá yo creo que de todo esto se sacan se sacan varias cosas en primer lugar que es le gusta a quien le guste lo que están haciendo los chabones de CD Projekt al dar la cara es algo que yo no recuerdo precedentes y no me parece algo menor lo que están haciendo más allá obviamente que esto no justifica las cargas que se hayan mandado etcétera como se las mandan todas las empresas pero por otro lado también está el tema de que más allá de las características del año que pasamos del cierre que no había una mierda para hacer que cualquier cosa que se dijera en las redes ya era como carne de cañón para todo el puto planeta el hecho de que cuando se dice que la gente está diciendo algo también tiene que ver con que hay una selección previa de que decidís levantar porque yo no puedo decir porque hay un par de enargúmenos guardiando por internet que todo el mundo está guardiando por internet porque no es así o sea cuando nosotros o los medios eligen que levantar también hay una responsabilidad de darle visibilidad a algo que no es representativo de la masa si si es verdad por eso no puedo decir que todo el puto mundo está con antorchas y tridente queriendo quemar CD Projekt cuando la gran mayoría de la gente que se lo compró se lo quedó si y como vos bien decís que hay mucha gente que replica porque el simple hecho de que está aburrido y que desde el anonimato desde la facilidad desde la el hecho de que sos invulnerable prácticamente diciendo pero tú en internet te das la carta hablando como para escribir cualquier gilada si entonces también eso es como que hay que tomarlo con pinzas la gente dice si por eso te digo en general se levanta a los que gritan más fuerte no a los que hablan por el grueso la gente uno mal que mal puede llegar a entender que digan esas cosas por eso también me tomé el tiempo de hablar sobre los periodistas que en todo caso tienen otra responsabilidad porque es un poco también es peor es peor fulano de tal firmó una nota o sea en ese medio y ese medio tiene que ser responsable de lo que dijo eso es algo concreto pero si yo agarro y un día digo la gente está como loca porque vi tweets y al otro día hay gente que sale con más fuerza decir lo contrario yo no puedo dar la gente la gente está repaquequeando porque son otras personas con otra opinión que no son representativos del grueso de todo el mundo si yo selecciono el comentario que me conviene para decir están prendiendo fuego todo en realidad estoy inventando una realidad ficticia alrededor de lo que me conviene para fogonear en el momento si venía la verdad que todo el problema que tuvo el juego de desarrollo le vino como anillo al dedo a gente que también estaba hablando sobre el tema del crunch y el tema sobre trans sobre la representación y la diversidad dentro del juego y que estaba siendo muy crítico de eso y esto como fue como perfecto como para hacer un monio y criticar si le vamos a buscar el pelo al huevo se lo vamos a encontrar a un montón de juegos si ya vamos predispuestos a que eso pase como no sé cuando salieron a criticar el Assassin's Creed que no sé qué cosa decían que no cómo va a hablar así que la discriminación y qué sé yo cuando son vikingos loco tenés que juzgar cada obra en base a su contexto no pudo un vikingo agarrar y tener una descripción que tampoco fue grave con este tema había creo que un personaje que tenía cierta discapacidad y como que decía que esa discapacidad la había hecho según el sentido que es algo lógico dentro del contexto de la historia que salgan a criticar esas pelotudes aparte de que se yo y que los medios se hagan eco de eso me parece un despropósito un personaje es un personaje también aparte no no pero a ver yo entiendo que sea un año donde pasen pocas cosas que un medio necesite alimentar el flujo de visitas y lo que sea hagan reviews de cosas viejas muestren otras cosas no inventen no inventen pelotude o sea no le den muchas ganas de escribir de llenar páginas status claro le dan un status de oh miren lo que está pasando se prende fuego y cuando es un chabón tirando un fósforo no podamos o sea entre eso la cuestión de que es una máquina insaciable de inventar pelotudes en la prensa y la la estúpida cultura de hype se generan estas cosas que sobredimensionan todo y que van más allá de los juegos más allá de las empresas más allá de los casos puntuales porque así como le pasó a Sagerpank le puede pasar a cualquiera eso y el tema de cancelar en decir bueno ya está cancelemos CD Projekt que no haga más nada no se merece nos traicionaron ese tipo de cosas pero bueno por eso te digo la cosa es mucho más sencilla te gusta lo compras no te gusta no lo compras si vos sos un chabón que por esa cultura del hype haces pre-ordena en vez de esperar a que salga y decir bueno aquí tiene mi dinero a ver cómo está o esperar una revés de cuando ya el juego esté en la calle ya es problema tuyo si si vos sos o sea la cultura del pre-order es un poco como cuando vos sos en cualquier negocio de cualquier índole un sos inversor cuando vos ponés la guinca en algo que todavía no es corres el tiempo de que salga mal y eso pasó y eso pasó y va a pasar durante toda la historia de la humanidad entonces que vos pienses que porque hiciste un pre-order sos un capo máximo ey chabón te vas a caer del catre bastante seguido esperá que este juego en la calle lo compras y punto si después vos lo compras porque viene con un reward y qué sé yo y decidiste conscientemente poner tu vida en eso sabes que estás apostando algo que todavía no es y ni siquiera viste porque si no ya estaría en la calle claro tampoco no solo no se mostró sino que tampoco es que hubo un video que decía así se ve en Playstation 4 y había un video no sé el de PC tampoco es que pasó pero oye así ya sea por eso digo lo que yo estoy diciendo es una cosa que me parece que se puede extrapolar a cualquier situación si vos estás poniendo en algo que todavía no existe o que todavía no es es como qué sé yo es prácticamente un Kickstarter si si totalmente yo pongo en algo que todavía se está haciendo con la esperanza de que salga bien puedes salir mal y tengo que ser consciente de eso no puedes agarrarme las vestidas diciendo oh no terminaste de una mierda como fue Mighty Number Nine y la puta que lo parió el Mass Effect el Andromeda también claro pero a ver hay un montón de cosas que tienen que ver con gente empiezan a usar la cabeza en vez de replicar lo que dice fulana mengano o supuestamente la truco con antorchas inexistente porque vuelvo a repetir cuando se levanta una noticia la gente está como loca ¿de cuánta gente estamos hablando? sí bueno yo ya lo conté la vez pasada yo me he probado juegos que tenían bugs graciosos solamente para que me pasen esos bugs y no y no logré que me pasen uno de esos juegos es el WWE que salió que tenía unos bugs bizarrísimos y me parecía pero me parecían graciosos entonces pero vos lo hacés consciente y vos sabés que estás claro yo quería yo quería ver eso bueno imposible no sé no pude no pude hacer que me aparezca o sea jugué jugué horas y horas y horas y no me pasó y dije me estafaron loco me estafaron me compré un juego que tenía que tener los bugs y me tenía que reír y no funciona bien loco no puede ser gente de que nos estamos quejando de que nos estamos quejando vamos a salir a temas más más lindos hablando de temas más lindos justamente Katy Perry es uno de los artistas que va a lanzar muy bien ahí uno de los artistas que lanzará un tema inspirado en Pokémon bueno ella dijo que era fanática que jugaba mucho Pokémon ahí en la Game Boy como parte del festejo el 25 de aniversario de la franquicia así que va a haber creo varios artistas que van a ser temas inspirados en Pokémon así que vamos a ver no sé qué onda creo que se llama Electric está bueno está bueno está bueno parece simpática sí 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 me parece que es una buena idea no sé si me parece que era un poco más para hacer cosas que el Pokémon de Pac-Man Pac-Man era como muy básico viste se acuerda estaba el tema del Pac-Man así que si estaba el tema del Pac-Man puede haber tema de Pokémon tantos Pokémon que hay igual Pokémon es un caso muy particular está pensativo Pablo estoy mirando ahí está pensando ¿a quién mato? está como así no estoy tranquilo 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 no estaba en YouTube así que le pueden ver enteras unos 20 minutos de charlas técnicas más la parte digamos que sí estaba en YouTube que eran dos minutitos de esa charla grande que era sobre una especie de trailer de varios juegos y aprovechando eso se anunciaron varias fechas bueno el Hitman ya la sabíamos que era el Hitman 3 en el 21 perdón enero de 2021 ya está sí ya está ya sale Returnal para el DC esto es más que nada exclusivos y juegos que salen en Playstation porque es la presentación de Sony hay uno sale en el PC también sí 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 por eso por eso esto lo que estoy nombrando es algo que tiró Sony pero no significa que sean exclusivos todos Returnal sale el 19 de marzo de 2021 bueno Krenner Bridge of Spirits también marzo de 2021 Solar Ash junio de 2021 Little Devil Inside julio también de 2021 el Stray que era el gatito y el Ghostwire Tokio en octubre de 2021 el Horizon Forbidden West hay gente que dice fines de 2021 para mí es otra fecha después después voy a tirar unas predicciones y después va a quedar en video así que después se pueden burlar de mí cuando cuando no no haya pasado pero bueno y sumado a ser un rumor que anda corriendo de que de que una de las razones por las cuales el juego el Horizon el original no está en el PlayStation Plus Collection inclusive siendo guerrilla y el ex presidente guerrilla es el presidente de Sony de PlayStation digamos es porque abrió una especie de versión Ultimate como se hizo con Miles Morales donde tendrías el juego más el otro ponerle optimizado para PlayStation 5 así que bueno eso es un rumor no es que es algo concreto ni nada y no se sabe después Project Atia que sí es justo es otro que va a salir también en PC se sale en enero del 2022 pero escúchame tengo tengo una duda con ese ese es exclusivo por dos años y a los dos años sale en PC o sale también en PC para mí la exclusividad tiene que ver con consolas con consolas sí está diciendo que en dos años sale para Xbox sí eso pienso yo por lo menos yo comprendí de lo que se anunció que la exclusividad me viene por el lado de Oso porque si lo podés en PC es lo mismo es lo mismo que la Xbox o sea la verdad es que es básicamente eso no hay mucho ese Proyectatia es el que más espero se ve increíble sí la verdad que es uno de los juegos que estoy pendiente y me gustaría ver cómo sigue aparte no sabemos de qué carajo es exactamente solo vimos un par de imágenes parece ser un juego de aventura un tipo un open world así que habría que ver de qué se trata después está el de Harry Potter que es el Hogwarts Legacy que es otro que también me interesa bastante que es para el 2022 solamente se dio este el año que va a salir y el pragmata que era una fumata está para el 2023 este que del cual si se acuerdan que estuvo en la presentación de Sony que era el del astronauta y la nena era una cosa medio loca es muy raro sí así que ese bueno que era de Capcom bueno ese 2023 pero tan más que información que esa no hay y ya que estaba bueno yo voy a hacer mis predicciones si quieren ustedes hacen sus predicciones usted me tranquilo después no hay problema bueno lo que decía pero por qué bueno para mí lo del Horizon va a ser febrero del 2022 el 2021 no lo veo ¿por qué? ¿por qué crees que se va a febrero del 2022? por favor porque febrero es una fecha donde suele sacar este exclusivo Sony por ejemplo y porque me parece que este 2021 para como vienen las cosas va a haber va a haber un montón de problemas como por el tema de COVID y no sé si se va a llegar de hecho si se fijan no hay más que una especie de teaser del juego puede ser que se adelante todo y de repente y salga el juego como ha pasado con otros títulos pero no sé a mí me parece más que es un febrero del 2022 más que un fin del 2021 ojalá que salga antes porque obviamente lo quiero jugar pero me parece un febrero un febrero 2022 bien baja si ahí tranquilo por eso es una fecha que es tranquilo Gran Turismo 7 también es otro que se pasó para mí mínimo es un noviembre de este año como una especie de versión principal con los parches a lo que estamos acostumbrados la gente del GT pero es un el GT igual es un juego que siempre se alcoholiza constantemente así que a mí no me importa si sacan digamos una versión preliminar suficientemente completa para poder jugar y después van sacando actualizaciones porque hasta el día de hoy siguen saliendo para el GT Sport un montón de cosas es un juego que le dedican bastante tiempo de actualizaciones de coches de pistas de un montón de escenarios para sacar fotos y todo así que no estaría mal pienso que también que este año esto del Bloodborne que se hablaba también para PC que saliera para PC y que salga para para Play o que salga el parche para Play para que juegue para que anden en 60 cuadros para mí esto va para septiembre una cosa así cuando se anuncie para PC me parece que va a haber un poco ya por el lado de la optimización de la versión de Play Elden Ring este año nada a pesar de que me encantaría decir que sí pero por lo que eso sí tengo una especie de tip que digamos vamos a armar mucho pero que es más para abril 2022 va a andar por ese lado Tales of Arise es otro que sea para el 2022 agosto que es la gente que conoce los juegos de RPG los Tales es un juego también que todavía no hay nada así que pienso que va a ser por el medio de la serie Tales of Fantasia por ejemplo sí el Berseria todos esos ah mirá de eso de eso de Spide hay muchos juegos sobre la serie Tales esos jueguitos de RPG que sacan Amco y después de Uncharted nuevo que también hubo gente que estaba comentando que quizás después de que por la película si va a ser un Uncharted yo lo veo más para un Uncharted para Playstation 5 en octubre del 2022 más o menos por el estilo bueno E3 y Games como es bastante sencillo de decir yo no sé si ustedes piensan que se van a hacer para mí ninguna de las dos este año van a hacer por cuestiones también de que relativamente funcionaron bien todo esto de las presentaciones digitales por lo cual quizás no se van a arriesgar no lo mejor sería hacer una producción un poco más tranquila se ahorra muchísimo dinero que se puede invertir en otras cosas y se puede llegar a un montón de gente porque la verdad que tuvieron un montón de digamos de público no es el E3 ni el Gamescom que nosotros conocemos y al que estamos acostumbrados de ir que obviamente para mí no se reemplaza con nada no va a ser lo mismo obviamente el digital pero bueno nada en 2021 no sé si pinta como un año en que en Estados Unidos mejoren las cosas porque tampoco faltan muchos cinco meses para junio y Estados Unidos está como súper complicado con COVID así que se ve pinta que sea un mes de normalización un año de normalización y otra cosa más que estaba también ahí en duda era en qué momento PlayStation 5 va a estar regularizado el tema de unidades para que vayas a una tienda y la compres para mí no antes de noviembre de este año el resto va a ser pre-order anda a comprar la compraste la entregan la compraste la entregan puede que vayas a un porque si llegan de unidades muy poquitas unidades en Estados Unidos todos los meses están entregando de hecho Jim Ryan dijo que su objetivo era más o menos poner en el mercado 3.5 millones de unidades a nivel mundial cada mes cada mes pero bueno tampoco es mucho tampoco es mucho porque hay mucha demanda porque sí hay gente que la quiere tener porque la quiere tener porque realmente la quiere otra gente que es tipo ah no la puedo comprar ahora la quiero más todavía entonces hay una especie de hype de ese tema que es medio perjudicial por el tema de la gente que la revende y demás pero para mí no antes de noviembre del 2021 va a estar regularizado todo eso inclusive podría ser más para la fecha de navidad pero digo noviembre porque están las fechas de Thanksgiving y demás así que supongo que si uno se tuviera que poner un objetivo para decir puedo poner consolas en el mercado y en tiendas lo veo más para el fin de año y noviembre fin de noviembre en particular así que nada escuchame ¿cómo ves el precio acá en Argentina? el precio en Argentina el precio en Argentina está desfasado mal porque es un precio que le sirve realmente le sirve a Sony internamente esos precios no es un precio real no es un precio real más que aparte el dólar está aumentando así que no se va a mantener o sea para el gen a ver si vos la compras en Sony Sony puede darse el lujo de venderla a un precio menor que cualquier otra cadena o en todo caso obligar a las cadenas a que pongan un precio lo que pasa es que no es rentable para Sony si es rentable para el resto de las cadenas no es muy rentable que digamos a 100.000 pesos no no es rentable sabés que viste la placa que compré el año pasado para que quiero creer una cosa cuando digo no es rentable no es que tipo ah no le podemos ganar el 100% le ganamos el 80% y estamos conformes no 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 o sea no ni siquiera no 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 es un poco casi recuperar el dinero y obviamente imagínense que cualquier cualquier empresa grande que se exprese necesita mantener una estructura Dios quiera que la gente que trabaja ahí los vendedores tengan una comisión sobre las ventas imagínense cualquiera de ustedes ser vendedor y que tenga comisiones obviamente eso se descuenta de lo que la empresa en sí gana más los impuestos y demás por lo cual no deja nada entonces mínimo para mí va a estar de acá vos crees que podés que sea el fin de año o decís ahora si yo te digo en el transcurso del año ¿cómo la ves? y para mí y sí obviamente va a estar adaptada al dólar pero arrancar por lo menos en 130.000 pesos para arriba estamos hablando de la versión con disco ¿no? claro no porque yo te decía porque viste la 30.70 que compré creo que la compré ya en octubre o noviembre se me ocurrió ponerme a buscar de nuevo en el mismo lugar donde la compré y está 70.000 pesos más caro claro pero pasa pero esperá hay que hacer una ahí hagamos un parate el problema hay que hacer una aclaración sí el tema con todos los accesorios de PC para la gente que quizás no sabe que viene todo de China dado los impuestos que ya había hablado Trump iba a poner ciertas imposiciones con respecto a todo lo que venga de China en cuanto a la importación aumentó aproximadamente un 17,5% del que estaba en impuestos entonces eso ya se ve perjudicado se traslada al precio de la empresa en Estados Unidos y se traslada obviamente a la gente que está acá no es que te están cagando es una cadena no, no, no yo solo digo yo solo digo que lo que aumentó en dos meses por eso preguntaba por eso te preguntaba lo de la Play como la ves para después claro lo que sí me parece que sí fue muy inteligente con respecto a lo que se anunció en CES de la 30-60 que Envidia se la vio negra la verdad para este año porque sí tienen tres placas que tenés para elegir la 30-60 la 70 y la gama alta que es la que sale a 1500 dólares para arriba pero me parece que el mercado se la achicó muchísimo con el tema del COVID y entonces creo que lo primero que pensó no sé capaz que es una especulación mía es decir compito con consolas como vos me estás preguntando por los precios y pongo una placa de video que sea bastante accesible y la persona que tiene una PC pueda acceder a jugar juegos en una calidad 4K buena calidad yo pienso que por ejemplo de hecho la 360 sale 329 dólares si mal no me recuerdo la última y seguramente pueden que la consigas 300 dólares es un muy buen precio de hecho yo ya lo vi ya me compraron en algún momento si puedo intentaré tenerla para poder más que no para jugar pero sí para digamos el uso de la PC con Premiere y ese tipo de cosas por lo cual es un lindo salto y me parece un precio razonable para hacer un salto si no podés tenés la posibilidad de comprarte una más grande fantástico pero me parece que ese el SKU que sacaron la 3060 va directo a pegarle a las consolas porque la consola te ofrece en caso de Xbox vos tenés la consola que pagas 500 dólares y tenés Game Pass y tenés un montón de juegos entonces digamos el servicio más la consola te cierra porque tenés podés jugar los juegos en una muy buena calidad en 4K disfrutás de un montón de cosas está bueno está muy bueno y en el caso de Play es un modelo distinto pero básicamente apunta a lo mismo a tener en el caso de PCN Plus dos juegos AAA todos los meses te puede gustar o no te puede gustar pero por lo menos uno calculo que sí te puede ser digamos atractivo por un precio de 60 dólares anuales más los demás jueguitos que regalan entonces vos si no sos de jugar mucho y elegís más te podés digamos compensar gastando 500 dólares más la suscripción anual y tenés en el caso de esto tenías gastas esto y bueno después te compras todo en Steam si querés los juegos para que empecé hay muchísimas ofertas empecé hay una disparidad muy grande en cuanto a los precios vos podés un juego lo puedo pagar yo como en su momento Cyberpunk que estaba no sé ponerle 2500 pesos otra persona lo pagó 5000 otra persona lo paga 1500 es un lío de cosas y hay como más oportunidades de ofertas que andás a ver de dónde salen entonces vos ahí tenés una oportunidad de ahorrar dinero comprándote una placa de gama baja pero que igual comparado con las consolas es más que aceptable me parece esa placa de video de hecho tiene más memoria que la si no me equivoco son 12 GB me parece que tiene memoria a comparación de la otra o sea tiene más memoria pero digamos que la velocidad es un poquito más abajo pero un 329 me pareció un buen y me pareció super atractivo me pareció una decisión increíble buenísima para que no sé los pobres que digamos exactamente que no puede llegar eso es un lindo número 300 dólares no es tampoco nada no es que sea poca plata pero por lo menos uno se puede llegar a acercar un poco porque si como decía yo antes tú usas para premiere usas para photoshop para jugar y que se yo no es para el pc gamer pc master race que quiere la 3080 por lo menos para jugar pero es una muy buena decisión y después vienen bueno todos los clones que capaz que salen más baratos msi asus o los chinos esos que son marca pirulingui que se defiende claro y tiene garpa buenísimo la verdad que viste que se yo es un muy buen anuncio la verdad que me pareció buenísimo lo que anunciaron ahí en el ses no sé si están de acuerdo ustedes si si bárbaro así que bueno creo que con eso vamos cerrando desde justo para el último línea de noticia que ya está el número 2 número 2 de shinoba ya la pueden para la gente que hizo preventa obviamente vamos bueno la gente del interior que había comprado con envío y demás a partir de mañana por orden más o menos de cómo hicieron la preventa se va a empezar a enviar así que ya eso ya la van a tener pero a partir de ahora la gente que pueda comprar es más que nada para que la compre el que lo pueda retirar acá en capital en nowhere collectibles que es en palermo un caballito en libre store en libre store tienen en su página pueden comprarla ahora después del fin de semana van a poder comprarla online que seguramente el envío va a ser un poquito más económico del correo argentino que me sacude el zarpado entonces la van a poder conseguir en nowhere ya la pueden ir a buscar la gente que hizo la preventa y tenía el retiro en nowhere la puede ir a retirar y después en el recurso de todos estos días van a estar apareciendo los puntos de venta como decía en Libria para retirar después acá en Villa de Boto y en la zona de Almagro también para retirar la gente que la compre online pero bueno ya está la Revy ahí con Tapa Mandalorian con un informe me viene a tono si, tremendo con un informe sobre la serie para la gente que no la vio ahí tiene una descripción de personajes y todo hay un par de una entrevista con respecto a lo que es In Game Photography hicimos un análisis de lo que es Playstation 5 déjenme mostrarles algo sobre eso a ver ¿qué tenés ahí? esto que tengo acá que está en la nota esto es el adaptador para mucha gente preguntó y están preguntando por todas las tiendas acá donde se consigue este adaptador es un adaptador para poder utilizar el Playstation VR en Playstation 5 este adaptador es gratuito vos en Estados Unidos teniendo tu número de serie y los datos de tu casco VR los envías y te lo mando a tu casa en dos o tres días y te llega así que nada la nota es la primera nota que van a ver en Argentina obviamente de la gente que ha hecho un review sobre el funcionamiento de esto no es un tipo super super profundo sino que es porque la verdad que la experiencia es bastante similar tiene un par de muy pequeñas diferencias pero bueno para que sepan que la nota se hizo probándolo no hablando porque Pirulito lo dijo lo dijo Josecito tío las joyeras las joyeras el canal del español de no sé quién no 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 esto la nota se hizo porque la hice yo y probé todo lo que está en la nota es porque lo probé no hablé no hablé leyendo por ningún otro lado así que trae la nota sobre Playstation 5 con el análisis de la consola reviews como siempre notaza de cómics como siempre notaza de pixelar de Martín nota con Paco Menende sobre la abadiga del crimen un juegazo retro de la época de las microcomputadoras si lo conocen dificilísimo pero un juegazo bueno nota sobre el Demon's Souls sobre los últimos juegos salieron en el review de la película de Wonder Woman y de Kimetsu no Iba de la película que rompió todos los récords en Japón de toda la historia del cine de Japón no solo de animación sino de cine la película más recaudadora de la historia de Japón y es una película de anime la recomiendo mucho la serie Demon Slider Kimetsu no Iba es muy buena la película todavía no está se estrenó en cine ese año pasado en Japón vamos a ver si aparece después en Crunchy o se publica luego en Blu-ray y demás pero bueno la verdad que tengo muchas ganas de ver la película hay un reverso sobre la película de la gente que tenemos que trabajar para Shinoba que está en Japón así que la fueron y la vieron la piden es otra cosa que no es que hablaron por hablar así que tienen un montón de notas tienen ahí River Sackboy del Cold War hay un montón de cosas sobre los muchos de Ubisoft porque hubo muchos juegos que salieron juntos que es el Immortals ya se ha inscrito al HAL a Legions hay un montón de notas interesantes así que aprovechen 599 la revista en diferentes puntos de venta en Capital la pueden comprar si quieren en Ginova.com.ar la pueden comprar ahí y luego retirarla eligiendo en la que van retirar acá en Capital como dije antes en lo que es para comprarla para el interior les conviene esperar un poquito al lunes más o menos que va a estar ya en la página de Libria y la van a poder comprar por ahí y va a ser un poquito más más sencillo el proceso para que la puedan recibir la gente del interior y la gente que ya había precomprado con envío se les va a ir enviando a partir de mañana supongo que hasta el martes miércoles vamos a estar haciendo los sobres para que les llegue la revista así que eso no se olviden que apoyen lo que puedan porque si no no se puede sacar esta revista en papel que es muy difícil es muy costoso y dependemos obviamente de todos ustedes como para que se pueda seguir haciendo así que bueno con esto cerramos esta edición del 14 de enero de 2021 de Ginova News nos vemos la semana que viene así que cuídense todos jueguen mucho ya la semana que viene les voy a estar hablando de ya que hay nota de Paul Robertson de exacto total el Scott P eso buenísimo así que bueno chicos nos vemos la semana que viene cuídense cuídense no hagan quilombo eso use marvijo no hagan las fiestas clandestinas no se droguen no le den alcohol duro y no digan boludeces por internet eso todo videojuegos y sindol y ya estamos estamos bien listo chicos nos vemos